Y despierto de sopetón, enciendo la televisión Todo me resulta un tostón, gano tiempo creando es mejor Aunque solamente escuche yo, siempre hay algún curioso mejor Déjame tu pulgar por favor, no hay nada que pagar, no seas mamón A mi me hace mucha ilusión, me gustan los huevos con arroz Mojar pario un gran atracón, que putada estoy como un cebo Las pastillas retienen líquidos, no te creas no soy ningún glotón Y tampoco abuso mogollón, tres semanas sin vaporizador Casi no me lo creo ni yo, hay momentos que siento el tiro Y trato de aguantar como un cabrón, cada vez con menor intensidad Y apenas sin tanta frecuencia, la pertencia se alarga en el tiempo Hay días que casi no lo recuerdo, si la ansiedad es muy fuerte se va a dar un paseo Que no quiere morir viejito, en su cama y bien dormidito Yo lo afirmo ahora por escrito, que la vida es un sueñecito Un pestañe, un segundito Oh Dios bendito, apiádate de mí Pasar el trance, no sentirme morir El camino es tan corto hacia allí Es ley universal y no voy a morir No solo se transformas en energía, sí Y cada madrugada escribo mis porques Respuestas a preguntas que yo formule Estados alterados de la mente Y media vida que pasé inconsciente Te esperaré porque allí para siempre Y mientras tanto aquí jugaré mi suerte No solo se transforma en la mente Gracias.